México y el Vaticano juntos en defensa de la dignidad de los migrantes. Por primera vez en la historia, la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales, recibió personalidades de alto nivel del gobierno mexicano y de la Santa Sede para un coloquio internacional sobre migración, una jornada de doble turno con conferencias y paneles para profundizar en los desafíos que presentan los flujos de personas a nivel mundial. Encabezado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin y el canciller mexicano, Luis Videgaray Caso. México cree en los puentes, en los puentes que se construyen sobre los pilares del respeto mutuo y el derecho internacional, en los puentes que se transitan a través del diálogo, el entendimiento y la solidaridad. Y uno de los puentes más importantes que puede existir entre las naciones y entre los pueblos es precisamente la migración. Los migrantes son también un punto de mandamiento y un punto de encuentro. El ministro de Relaciones Exteriores de México lamentó la decisión de Estados Unidos de auto excluirse de los debates preparatorios del Pacto Mundial por una Migración Segura, Regular y Ordenada, promovido por las Naciones Unidas en 2016 y del cual México funge como cofacilitador con Suiza. Además, expresó la preocupación del gobierno mexicano por las políticas y gestos antiinmigrantes emanados desde Washington. Reconoció que Estados Unidos tiene derecho a establecer sus normas migratorias, pero advirtió que estas no pueden estar por encima de los derechos humanos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.